El crecimiento urbano y el alto costo en la venta de terrenos y casas han hecho que mucha gente llegue a zonas de alto peligro y se establezcan aún con el riesgo que este representa. Tan solo el 50% de las manchas urbanas se han dado en suelos sin ley y norma, lo que representa un crecimiento desmedido y sin planeación. Así lo revelan datos de la Secretaría de Planeación Urbana del Estado de México. Desde aquí son como seis cuadras para allá que se mete el agua. ¿Cuándo llegan esas fechas, cómo te previenes tú? Pues nada más subiendo las cosas arriba de los muebles, los muebles arriba del segundo piso. Las autoridades no tienen permitido brindar permisos de construcción en zonas de riesgo como áreas de inundaciones y deslaves. Sin embargo, por temas extraordinarios, las administraciones brindan licencias y es ahí donde al poco tiempo suceden desastres naturales que acaban con el patrimonio y la vida de residentes. Claro ejemplo, el deslave ocurrido en el Cerro del Chiquihuite el pasado 10 de septiembre del 2021. Lo mismo ocurre en lugares donde circulan lagos y ríos. Es el caso del río Lerma, donde don Bonifacio Contreras menciona que la misma gente se ha encargado de crear obstáculos que han generado inundaciones y pérdidas materiales cada año. Cada quien agarró esta es mi parte de mi zanja y esta es de mi parte y empezaron a tapar todas las zanjas. Con imagen e información, Gerardo Meléndez.